...en la tarde, por Mitre. Bueno, Fabrizio Portelli que nos trae un nuevo vino, ¿eh? Siempre hay cosas nuevas. Un nuevo viejo vino. Es increíble, pero es increíble que siempre haya... No increíble, pero es muy alentador que siempre haya cosas nuevas para descubrir. Un talacasto. Es una... Es una industria que sorprende día a día. Pero si me permiten, quiero hacer un paréntesis porque hoy 3 de noviembre cumpliría años, alguien que nos dejó hace muy poco, Oscar Marucovecchio, a quien conocí, y él, más allá de haber sido un publicista de los más famosos de los 90, plantó una viña que es de lujo, que se llama Viña Vida, y hoy por suerte hay una bodega grande que puso un vino, ese nombre en un vino. Y nada, quería... Viña Vida. Hoy le tenés que dedicar la columna a la nada. Sí, claro, ¿por qué? A ver. Ah, para... La esposa de Fabri le regaló una compu. Qué grande. Gracias, Gaby. Gracias, amor. Bueno, volvemos. Bueno, vamos a hablar de una de las palabras más importantes del vino. La hemos nombrado varias veces, pero siempre es bueno recordar. La palabra sería terruño. Acuérdense que los franceses le dicen terroir, ¿sí? Pero, más allá de cómo suena la palabra, se refiere a un concepto más completo que trasciende a lo que uno directamente infiere, que es la tierra, el suelo, ¿ok? Bien, entonces, hay aspectos, ¿sí? Muchos aspectos detrás de un buen vino. El origen es uno de ellos. Cuando hablo de origen es el origen de las uvas, por ende, podemos poner el terruño. Ese origen puede ser más pequeño, ¿sí? La mínima expresión sería parcela o block en inglés, ¿ok? Bueno, vos nos has contado que hay un vino que se hace en una hectárea y otro al lado distintos. Y que son distintos. Justamente por eso hay vinos de parcela, ¿no? Pero la tierra no es la misma. No, porque pensá que el suelo es muy heterogéneo porque se hizo de aluviones. Y de pronto el aluvión pasó donde estaba Tato, pero no llegó a donde estabas vos. Sí, la zona de la cordillera es fascinante por eso. ¿Entendés? Es increíble eso. Por eso tiene distintos colores, ¿no? Claramente. Bueno, después puede ser un poquito más grande, que ya sería el viñedo y los famosos single vineyard, ¿no? Que son uvas que provienen de un mismo viñedo. Pero acuérdense que en Argentina los viñedos suelen ser grandes. Si bien hay fincas chiquitas de 4 hectáreas, 5 hectáreas, también hay fincas enormes de 400 y 500 hectáreas. También puede ser algo más grande, siempre hablando del origen del terruño, que se refiere al pueblo o a una zona... Capallate, por ejemplo. Exactamente. O a una zona, Alto Valle de Calchaquíes, o a una región, el NOA. Y si bien también puede ser una provincia o un país, suponete Salta, Argentina, por seguir tu ejemplo, claramente ya, hoy por hoy, esas dos referencias son como muy genéricas, porque la diversidad y la evolución de los vinos ya te obliga. Es cierto que una botella de vino argentino en cualquier mesa del mundo, lo primero que hace la gente es mirar y ver de dónde es, ¿no? Si no reconoce la etiqueta. Pero claramente, desde el punto de vista vínico, tenés que ser un poquito más acotado en términos de terruño, ¿no? Entonces, eso obligó, en los últimos años, a los hacedores a hablar con mayor precisión. Entonces, ahí es donde el terruño implica algo más que el origen de las uvas. Siempre recuerden que un origen viene acompañado en el combo con el clima, ¿ok? ¿Por qué? Porque no se pueden disociar, ¿sí? Vienen siempre juntos. Claro, claro. Entonces, cuando hablamos de vinos de mayor calidad, siempre sabemos que son vinos que están elaborados con mucho más cuidado, y lógicamente, a mejor vino, deberían reflejar la añada. ¿Cómo es eso? Y si una añada es caliente, el vino va a ser más maduro y más cargado, y si una añada es fría, el vino va a ser un poquito más tenso y más fresco. ¿La añada es la temporada? La añada, claro, viene a ser la cosecha, ¿entendés? A ver, ¿cómo es si hace, si ponerle que este... Por ejemplo, 2020. ¿Hizo frío o no? ¿Hizo calor? ¿Fue un año de calor o de frío? Bueno, una cosa es como esto del ciclo, y otra cosa es en el momento de cosecha, que es lo fundamental. En el 2020 se adelantó, fue muy cálida. En el 18 fue fresca, en el 19 también. Y si en el momento donde madura la uva, hace más calor que otros años... Madura más rápido. ¿Y el vino cómo queda? ¿Más espeso? Más intenso, más potente. Acordate que mayor madurez, más azúcar, y eso te da más alcohol. ¡Qué loco! Y te da sabores más maduras. En cambio, si estuvo más nublado, y el clima fue más fresco, y la madurez fue más lenta, el vino va a quedar más liviano, como en la cosecha 16, más diluido, si se quiere, pero muy fresco. ¡Qué increíble! Con mucha acidez. ¡Qué increíble! Bien, entonces, eso es lo que implica, y eso es lo que explica que un vino nunca puede ser igual a otro. ¿No? Y el tercer aspecto de este círculo, o triángulo, mejor dicho, porque son tres patas, virtuoso, viene a ser del terruño, ¿sí? Que dijimos, origen, o suelo, y dijimos clima, y claramente estamos hablando de los hombres y las mujeres. ¿Por qué? Porque con sus decisiones... Olvídate del trabajo operativo, si querés, ¿no? Que eso es un trabajo como cualquier otro. Ahora, con las decisiones que toman los hacedores, influyen directamente en el carácter del vino. ¿Cómo la mezcla de las uvas? ¿Cuándo sacarlas? ¿Cómo podarlas? ¿Cuándo cosechar? ¿Cómo elaborarlas? ¿Si la crío en Madero o si no la crío? Entonces, hoy estamos brindando con los nuevos varietales de Fabre Montmaiú, que supo ser la primera bodega boutique argentina. Yo me acuerdo cuando irrumpió, era como el vino. Fijate que vos vas a reconocer la etiqueta, está llamada, cambió un poquito, ¿viste? Sí, está modernizada. Pero la reconociste, al toque. Sí, sí. Bien, bueno, a ver. Entonces, hoy por hoy la línea varietal se llama Terruño, que después de un profundo estudio de fincas, de suelos, de conocer las particularidades de cada uno de ellos, para poder entender la mejor y descubrir la mejor expresión fiel al terror, acuérdense que para estudiar el suelo, ¿qué se hacen? Calicatas, agujeros en el viñedo, acuérdense, de uno por dos de ancho y por dos de profundidad, para ver el perfil del suelo. Entonces, cuando vos ves que en una parte del viñedo la uva se comporta distinto a igualdad de variedad que otra, haces un pozo y te vas a dar cuenta que el suelo claramente es distinto y a partir de ahí lo tratás diferente al viñedo. De esta manera, Hervello Ayefabre, que fue precursor en esto de las bodegas boutique, él es francés, pero está instalado acá en la Argentina, o sea, ya es más argentino, pero es de esos, viste, que nunca aprende a hablar bien en español. Yo no entiendo. Está hace como 40 años hablando. Hola, Fafuicio, ¿cómo estás? Es impresionante. Bueno, entonces, a ver, la línea varietal es como siempre el malbé que tenemos descorchados, el cabernet soñón que vamos a descorchar ahora, cabernet franc, merlot, chardonnay, que acompañamos el sushi, y, bueno, obviamente siempre de viñedos propios. Y la verdad es que, acuérdense que esto en el vino es siempre prueba y error año tras año. ¿Y cómo se hace? Vinificando por separado. Entonces, en este caso, Juan Brusone, que es el lenólogo, uruguayo él. Ah, muy bien. No sé si usa zonga en Uruguay. No sé si usa zonga en Uruguay, le vamos a preguntar a Juan algún día. Sí, sí. Puede ser, ¿eh? Mira que es flaco, es flaco, es pintón. Ah, no, sí, bueno, basta. Bueno. Paráquilo, no es despierro. Y la verdad es que él se dio cuenta, no es porque es un mago, sino que empezó a vinificar por separado. Y ahí es donde, al otro año probás el vino y dices, no, ¿sabés qué? Evidentemente este espacio, este lugar, esta parcela, o este viñudo es distinto. Y ahí es donde agarra y elige elaborar cada variedad por separado y poniendo el foco en cada lado. Por ejemplo, el Cabernet Somión es de Pedriel. El Malbec es 100% de Vistalba. El Cabernet Franc de Agrelo. Y el Merlot es de Las Compuertas. Hasta ahí, primera zona Luján de Cuyo. Y el Chardonnay lo traen del Valle de U con Tupungato. Está buenísimo. Así que bueno, espero que realmente aprovechen, disfruten. Sigue siendo una línea, un caballito de batalla. Y refleja muy bien, por lo menos para mí, la gran evolución del vino argentino. Ahí está. Gracias Fabri.